Una de las sorpresas más grandes durante las fiestas de la industria, el comercio y la cultura se vivió el domingo 12 en la jornada denominada Día del Artista Itagüiseño, cuando al finalizar la tarde e iniciar la noche, se anunció la participación de la reconocida soprano Beatriz Mora, una cantante de música lírica quien con su voz cautivó a los asistentes al parque principal. Esta importante intérprete, quien ha viajado por diversas ciudades del mundo, hizo parte de esta jornada por ser itagüiseña. Ella, nacida y criada en nuestro municipio, lleva consigo desde pequeña el deseo de cantar. Cuando yo empecé a estudiar, yo estudié en el colegio Nuestra Señora del Rosario, empecé ahí. Y preguntaban que quién quería cantar, yo era la primera que alzaba la mano para hacerlo. Y de ahí, yo tengo uso de razón, que siempre canté. Entonces todo lo que ponían, armaban grupos para hacer un evento, yo estaba ahí. Y después me prestaban de donde yo estudiaba para ir a otros colegios. Me acuerdo que Dori Zapata formó acá una academia de música y yo quise empezar a estudiar ahí y le pedí a mi papá que me dejara estudiar. Y me dijo que no. O sea, él nunca me decía que no, que no y que no. Sin embargo, logré conseguir como de cuenta mía unas clasecitas y yo tomé algo de sol feo, pero, o sea, el dinero no me alcanzó, porque no, era apenas una estudiante. Eso me dio el dolor. Muchos jóvenes desean ser artistas. Sin embargo, estos sueños muchas veces son efímeros y pasajeros. Sin embargo, para Beatriz, la música no era un hobby, era su vida y a eso quería dedicarse. Cuando yo me gradué de once, empecé a buscar qué voy a estudiar. Qué problema. Porque lo único que quería era música. Estudiar, no. O sea, que tuviera que ver con matemáticas, no. Que tuviera que ver con derecho, con administración, no. A mí no se me ocurría nada, nada. Yo decía, no, es que yo quiero estudiar música. Eso es lo que yo quiero hacer. Presenté a la Universidad de Antioquia. Pasé. Entonces, dejé a Luis Carlos García y empecé en la universidad. La graduación de la universidad no trajo consigo los grandes escenarios. Aún faltaba mucho para consolidarse como cantante. Ella lo sabía y continuó estudiando con un maestro cubano en Bogotá. Es súper estricto. Es cubano. Casi no le entendía lo que me decía. Porque habla rapidísimo. Y yo empezaba a cantar y era, no, no, no. Chica, tú estás cantando en falsete. Y yo, ¿cómo así que en falsete? Una vez ya empecé y me decía, bien, así es. Así es. Y yo, por fin. Se hizo una convocatoria en la sinfónica para jóvenes intérpretes y es concurso. Era un concurso. Y el premio era cantar un título con la sinfónica. Bien, oratorio, hacer una gala lírica, pero ese era el premio. Él me dice, Beatriz, están las convocatorias de la sinfónica para jóvenes intérpretes. Preséntate. Se lo mire, yo, ¿estás seguro, maestro? Porque él cuando no quería que uno se presentara, él no te dejaba presentar. Y decía, si te presentas, me sacas del programa de ahí. No soy tu maestro. Porque era con eso, era radical. Y yo le dije, ¿estás seguro, maestro? Entonces me dice, sí, preséntate. Y yo, ah, bueno. Si él me daba ese voto de confianza, entonces me presenté y gané. A partir de ese momento, Beatriz fue ganando un reconocimiento cada vez más trascendental en la escena musical. Ha viajado por diversos países, compartiendo escenario con reconocidos cantantes. Esta itagüiseña, gran representante de nuestro municipio en el mundo, demuestra diariamente que con esfuerzo, dedicación y amor por lo que se hace, se pueden alcanzar grandes metas. No sé si es la disponibilidad mía, no sé si es el profesionalismo, o sea, no sabría decirte qué es. Pero sí soy muy bendecida, sí, de eso sí estoy absolutamente segura, porque yo canto todo el año. Y hay gente que es muy fiel a mí. O sea, hacen montajes grandísimos. ¿Y a quién vamos? A Beatriz Mora. Sí. Y habiendo mucho cantante ahora. No, 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 pero mira, yo tengo... No, yo quiero a Beatriz Mora. Entonces ya es un puesto que me he ido ganando, gracias a Dios. Pero no te podría decidir, o sea, lo único que yo te digo es que trabajo mucho. Soy muy disciplinada. Me apasiona. Yo me puedo sentar tres, cuatro, cinco horas a estudiar y yo no me doy cuenta. No la siento. Entonces, esto a mí me apasiona. Me llamo Consuelo Vélez Hurtado. Vivo en el barrio Santa María de Itagüí hace 42 años. Yo vivo muy contenta porque mi barrio volvió a ser como era hace muchos años. Han erradicado los focos de drogadicción y violencia en los espacios públicos. Hemos vuelto a compartir en las calles y lugares comunes de nuestro barrio. Y sé que en todos los lados de la ciudad ha pasado lo mismo. Porque Itagüí ya cambió, yo me siento más segura. Porque Itagüí ya cambió. Siéntete seguro. Itagüí ya cambió. Itagüí ya cambió. Tienda del saco. Gracias.